Soledad me acompaña Siempre pa' donde vaya Nadie nos podrá separar Lo nuestro no se acaba De noche y de mañana Soledad en mi cama Lo nuestro no va a terminar Te llevo a donde vaya Con tu voz tequila Se me va la vida Escribiendo poesías Con el alma vacía Así te quiero fría Sencilla y tan mía Eres mi melodía De noche y de día Si el destino quiere que tú y yo Estemos juntos Nadie lo va a impedir Caminemos por el mismo rumbo Botellas de pino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Botellas de pino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Soledad me acompaña Siempre pa' donde vaya Nadie nos podrá separar Lo nuestro no se acaba De noche y de mañana Soledad en mi cama Lo nuestro no va a terminar Te llevo a donde vas Botellas de vino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Botellas de pino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Si el destino quiere que tú y yo Estemos juntos Nadie lo va a impedir Caminemos por el mismo rumbo Así te quiero fría Sencilla y tan mía Eres mi melodía De noche y de día Con humo y tequila Se me va la vida Escribiendo poesías Con el alma vacía Con el alma vacía ¡Gracias!